Feliz sábado a todos ustedes. Gracias por venir a la clase que vamos a dar el día de hoy, que abarca la lección número 3, Nadie me comprende, Job y sus amigos. Estamos en el tercer trimestre, como ha pasado el tiempo, nosotros estamos en la casa aún, en algunos lugares abiertos ya la iglesia, sigan las reglas de salud. Mientras tanto, sigamos nosotros aprendiendo acerca de Job y acerca de las lecciones que tiene para nosotros. Estamos en el eslabón de la gracia que abarca que Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? También, como les dijimos, el título es, Nadie me comprende, nuestra falta de comprensión no cambia el amor que Dios siente por nosotros. Hay cosas que nosotros no comprendemos. Hay cosas que quizás cuando lleguemos al cielo vamos a entendernos. Cuando nosotros miramos a veces la pobreza, los problemas que pasan ciertas personas, no comprendemos a ciencia cierta qué es lo que sucede cuando encontramos una persona en la pobreza misma o está con una enfermedad terminal. Entonces, a veces hay cosas que nosotros no podemos comprender, pero ninguna, aunque no comprendamos, no podemos ponernos en contra de Dios o en contra de, pensando mal de Dios o pensando en que es factor suerte o factor castigo, ¿no? El versículo de memoria escrito por el apóstol Pablo, él decía que ahora nosotros vemos las cosas por un espejo oscuramente, ¿no? En el tiempo de Pablo los espejos estaban hechos de bronce, así que se veía un reflejo oscuro. Más entonces, veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. El apóstol Pablo decía que lo que él miraba de las cosas que él observaba, la esclavitud que había en Roma, las injusticias, las epidemias y todas las cosas que él miraba, lo miraba a través de un espejo. Él no tenía una respuesta completa a todo lo que pasaba. Estamos estudiando nosotros en este trimestre una lección bien importante y en el primer sábado aprendimos, en la primera lección aprendimos que el universo hay un conflicto entre el bien y el mal. Un ángel se revela contra Dios y entonces nadie en el universo se había revelado contra Dios y contra su ley. Y entonces este ángel provoca una tensión en el cielo y este ángel Dios lo tiene que arrojar aquí a la tierra, ¿no es cierto? Y ese ángel es llamado Lucifer, llamado Satanás, serpiente antigua, y creó un conflicto cósmico, porque todos en el universo estaban observando qué era lo que sucedía. Para saber el carácter de aquel rebelde había que dejarlo que actuara, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo claro. Los ángeles conocían cómo era Dios, conocían su poder, lo conocían, pero ahora este nuevo rebelde había realmente creado un mal gusto, una mala situación y ahora necesitaba demostrar quién entre Dios y él, quién tenía el mejor gobierno a favor del amor, la paz y la paciencia, ¿no? Y la lealtad a Dios. Así que ellos tenían que realmente buscar una forma. Y así que Dios permitió que Satanás hiciera cosas, ¿verdad? Para demostrar el carácter y poderlo y las personas tomaran una decisión a qué bando querían seguir. En esta tierra, este conflicto entre el bien y el mal, nos dice que nosotros tenemos que tomar una posición en qué ejército queremos estar, en el ejército de Dios o en el ejército de Satanás. Aunque parezca increíble, este conflicto es espiritual, ¿verdad? No nos estamos enfrentando contra otras personas, pero tenemos que tomar una decisión. Ahora, en la tierra había un hombre en esa época que tenía mucha riqueza que se llamaba Job. Era un hombre bueno, como él no había nadie, tenía mucha riqueza. Pero el enemigo de Dios lo acusó de que él tenía todas las cosas y tenía todo, era feliz porque Dios lo protegía. Pero que si Dios le quitaba todo, él iba a renegar de él y no iba a querer saber más de Dios. Así que Dios le dio permiso y hay que tener miedo, porque cuando Dios le da permiso a Satanás, no es que él tenga más poder que Dios, ¿no? Pero cuando él lo hace, hace un caos. Estamos viviendo bajo una pandemia que es realmente producido por Satanás, ¿verdad? Porque realmente él, en la historia de Job, él hace las siguientes cosas. Miren lo que él hizo. Primero, en un solo día lo atacó a Job. Job no estaba sufriendo porque era un pecador, sino porque era un hombre justo que amaba a Dios. Pero Dios permitió que él fuera aprobado para realmente tomar una decisión y lo primero que Satanás le hace, le quita sus bienes. Él tenía bueyes, tenía asnos y vinieron unos hombres, lo atacaron a los criados, mataron a los criados y se llevaron sus animales. Cuando eso estaba pasando, viene otro siervo de Dios, otro siervo, perdón, de Job, y entonces le dice que había caído fuego del cielo. Entonces Satanás es violento, es asesino, mata a personas y puede hacer caer fuego del cielo. Y ellos pensaron que era fuego de Dios. Interesante, ¿no? Y automáticamente mató todas las ovejas que tenía y por supuesto también los criados que estaban ahí. Entonces Satanás tiene un poder cuando Dios se lo permite. Y no quedó ahí la historia. Dice que vinieron unos hombres formados en ejército y vinieron y se robaron y mataron a los criados, se robaron los camellos que tenía Job. No con eso, llega un cuarto siervo de Job y le dice que sus hijos, él tenía diez hijos, estaban celebrando una fiesta y ellos invitaban, cada uno en su casa invitaba a sus hermanos. Así que Job tenía una familia linda, una familia muy unida. Los hermanos se querían, se invitaban unos a otros a fiesta y Job hacía este sacrificio pidiendo perdón si alguno había cometido un pecado. Y resulta que Job estaba allí cuando llega el siervo y le dice, mira, tus hijos estaban en la casa de tu hijo mayor haciendo una gran fiesta. Cuando se produjo un remolino del desierto y tumbó la casa, las cuatro paredes y tus hijos se murieron. Así que Job en un solo día había perdido todo. Pero Job no había cometido ningún pecado. Realmente él, él realmente lo perdió todo. Finalmente, en el cielo se encuentra otra vez Jesús con Lucifer y con los hijos de Dios y le dijo, ¿no has visto que Job es bueno? Job es íntegro. Job no ha renegado, no se ha revelado contra mí. Tú le has quitado todo. Pero entonces Lucifer le dice, claro, porque no lo has tocado a él. Cuando tú le toques a él, cuando él sienta el dolor, entonces realmente él va a renegar contra ti. Así que Dios le dijo, mira, puedes hacer con Job lo que quieras, pero no le quites la vida. Y entonces Job le aparece a Lucifer y le da una enfermedad que era una llaga que le cayó de la cabeza a los pies. Y realmente Job estaba sufriendo mucho. Pero aún así, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Sabemos que Job estaba soportando una prueba. Ahora, nosotros sabemos lo que estaba pasando, Job, porque nosotros estábamos, hemos leído la historia de la Biblia en Job 1 y Job 2. Pero también sucedió que la esposa de Job vio que él estaba orando, estaba cantándole a Dios, estaba haciéndole fiel y le dijo, tú todavía sigues fiel a Dios después de todo lo que ha pasado. Se nos ha muerto nuestros hijos, nuestros criados han muerto, nuestras ovejas han sido quemadas, nos han robado los bueyes, nos han quitado todo. Maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa. Imagínate, Job le dijo, tú hablas como las mujeres locas. Le dijo, no, Jehová dio, Jehová bendijo, que bendito sea su nombre. Y fuera de ello, unos días más tarde, llegaron a verlo tres de sus amigos, ¿no es cierto? Lo vinieron a ver a Job y no lo reconocieron. Claro, Job estaba triste, estaba con una enfermedad, no tenía ya las riquezas, tenía unos cuantos criados que estaban velando con él, los que habían quedado vivos, sabíamos que eran cuatro, pues estaba la esposa, ¿no? Pero Job estaba completamente triste. Estaba, y entonces sus amigos no lo reconocieron. Y eso es típico porque cuando nosotros sabemos que un amigo le da una enfermedad o está en una situación, cuando lo vemos, lo vemos diferente. Así que ellos rompieron sus ropas, lloraron y como era la costumbre en aquella época, se callaron la boca por una semana en señal de dolor. Ellos esperaban que Job comenzara a hablarles, así que ellos estaban calladitos. Por una semana, imagínate. Estaban con él para que él sintiera que estaban con sus amigos. Y esos tres amigos es importante lo que realmente, la amistad que tenían con Job, ¿no? Los tres amigos se llamaban Elifaz Temanita, Bildaz Uita y Zofar Namita. La Matita. Posiblemente que estos amigos eran orientales, posiblemente están entre Pakistán y esos lugares porque posiblemente allí se desarrolló esta historia. Ahora, todos nosotros tenemos amigos y esperamos que cuando, cuando tú esperas que cuando tú tengas un problema, estés en un peligro, estés enfermo, tus amigos vengan y te visiten como lo hicieron los amigos de Job. ¿No es cierto? Dice que la Biblia dice que los amigos son como hermanos, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Porque cuando hay amigos que te pueden acercar a Dios o te pueden alejar de Dios. Los amigos no son tus amigos porque piensan igual que tú, sino porque nosotros nos respetamos unos con otros. Y los amigos de Job te conocían de Dios. Pero cada uno tenía un punto de vista de ver las cosas. Los amigos de Job, la esposa de Job, no sabían lo que había pasado en el cielo. No sabían que había, que Lucifer sabía, había, le había dicho a Dios que Job era una persona convenida, una persona que realmente le era fiel porque Dios le había dado muchas riquezas. Pero que si Dios le quitaba la riqueza y ahora le quitaba también la salud, Job se iba a rebelar contra él. O sea, no podemos tomarnos, no podemos decir que tenemos la respuesta correcta porque no sabemos qué es lo que pasa. ¿No es cierto? Entonces vemos el primer amigo, se llamaba Elifaz Temanita. El amigo de Job tenía algunas ideas equivocadas, ¿no es cierto? Sobre la desgracia de Job. Y Elifaz decía que Dios lo había castigado a Job porque le era pecado. Y que los malos recibían pecado. Ahora, ¿Dios reprende al pecador? Sí. Pero este no era el caso de Job. Entonces Satanás usa a los amigos porque miren, en Job capítulo 8, nos dice que el Elifaz Temanita, cuando él estaba a punto de dormir, él sintió una presencia. Y dice, se me apareció con espanto y yo tuve miedo. Era un espíritu por delante de mí, hizo que se guisara el pelo de mi cuerpo y sus ojos eran como un fantasma. Yo no conocí su rostro. Y me decía, ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el balón más limpio de pecados que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y noto necesidad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? O sea, Satanás se le había tratado de aparecer, se le apareció, se le apareció como un fantasma y le daba a entender que si Dios no confía en sus ángeles, ¿no es cierto? Que era porque Job era pecador. Y que lo que estaba recibiendo, él era porque había, porque Job era pecador. ¿Eso era verdad? No, la Biblia no dice que Job era pecador. Era un hombre temeroso, se levantaba por la mañana, pedía perdón de sus pecados y de la de sus hijos. Así que uno no puede decirle a una persona, tú estás siendo castigado por Dios con el cáncer, con la pandemia, con el coronavirus, con has perdido tu trabajo, tu casa, tu familia, porque tú eres pecado. Ese no era el caso de Job. Por eso nosotros no tenemos la respuesta correcta o completa de las cosas que sucedieron. Elifaz de Manita no sabía lo que había pasado en el cielo. Nosotros sí sabemos porque no lo hemos leído. Así que nunca tú puedes decirle a una persona, tú estás recibiendo eso porque eres malo. Es lo típico. ¿Qué estará pagando? ¿Qué maldad habrá hecho para recibir ese castigo? Ahora, es verdad que algunas veces las personas toman malas decisiones y entonces sufren las consecuencias. Por ejemplo, una persona que usa drogas puede enfermarse. Alguien que corre con la moto a una velocidad increíble se puede estrellar. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo las leyes. Una persona, por ejemplo, que comienza a hacerse tatuajes, se puede, en el proceso, puede agarrar una infección. ¿No es cierto? Pero no porque es el producto de las decisiones que uno toma. ¿Verdad? Una señorita, una que anda con un hombre casado, entonces puede meterse en problemas y tener algunas reprensiones, ¿no es cierto? O rebelarte contra Dios, dejar de ir a la iglesia. Dios quita su protección, ¿no es cierto? Y te metes en la mano de esa taraza. Pero no por eso todas las personas que realmente, realmente todas las personas reciben un castigo cuando han sido malos. Y es verdad, ¿no? Pero no, este no es el caso de Job. Algunas veces también son pruebas para saber cuánto confían en Dios. Tú hoy día tienes un pan y estás contento porque tú amas a Dios y recibes un pan. Pero ¿qué pasa si mañana no lo tienes? Tú no puedes decir Dios es mal o Dios no me dio el pan, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a confiar en Dios, ¿no es cierto? Y a través de la Biblia encontramos muchas historias de personas que realmente Dios probaba su fidelidad y algunos se rebelaban contra Dios. Tenemos casos de, por ejemplo, Sansón. Sansón sabía que no debería ir cometer, debería andarse en borrachera con los filisteos. Y él no sabía que no tenía que cortarse el pelo porque era la fuerza, era la relación que tenía con Dios. Y él se metió con mujeres de mala vida, como Dalila y los amigos de los filisteos, se embriagaba. Y un día él se apartó y entonces le vino una reprensión por sus propias decisiones. Ahora, muchos piensan, dice Elena de Juay, que están representando la justicia de Dios mientras que fallan por completo en representar su ternura y amor. Muchas veces, aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad están pasando por alguna violenta tentación. Satanás se está ensañando con esas almas y las palabras duras y despiadadas las desalientan y las hacen caer en las garras del poder del tentador. ¿Verdad? Hay personas que están pasando por esa situación difícil, ¿no es cierto? Por sus decisiones, ¿no? Como Sansón, que él se equivocó, ¿no es cierto? Entonces, como él se equivocó, entonces simplemente él está pagando las consecuencias. Los filisteos lo atraparon, Dalila le cortó el cabello, le sacaron los ojos y no podemos decir que Dios lo castigó. Él tomó su propia decisión. En el caso del rey Saúl, Saúl sabía, se alejó de Dios, no obedecía a Dios, ¿no es cierto? Le dice Dios, mata a todos los corderos, los reyes, todos los... Y él se guardó los corderos para adorar a Dios. Y Dios se alejó de él porque él no lo obedecía. Y entonces, ¿qué hizo? Se va a donde una pitoniza, donde una señora que convoca a los muertos. Y entonces fue un pecado ya que Dios no podía tolerar porque nosotros no podemos recurrir a los espíritus. Pero cuando las personas están sufriendo, lo que menos necesitan, si tu amigo está sufriendo, lo que menos necesita es reproche. Eso te pasa porque tú eres malo. Eso te pasa porque tú hiciste eso. Tú, no. Y entonces, ¿qué le dirías tú a un amigo que perdió todo en un día? Job perdió sus animales, sus hijos y unos días más tarde pierde la sangre. Se quedó con unos cuantos criados y la esposa, los criados que sobrevivieron, pero Job perdió completamente todo. No, eres como el Ifaz, que crees que tu amigo está siendo castigado porque Dios es malo. Porque es malo, Dios te castigó porque tú eres malo. O ese tipo de amigos yo no quisiera ser ni quisiera tenerlo. ¿Qué estará pagando, Job? ¿Qué habrá hecho? ¿Verdad? A veces juzgamos, pero no sabemos el fondo de la prueba que ese hombre está pasando. Mientras tanto, Bildad era el segundo amigo de Job y este sí que fue más malo. Si el Ifaz fue malo, este Bildad fue malo. Le dijo a Job, en 8 le dice, ¿Hasta cuándo hablarás a las cosas y las palabras de tu boca son como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Claro, Dios castiga al pecador. Castigó a los de Sodoma y Gomorra porque ellos hacían prácticas ilícitas. Castigó a los antidiluvianos cuando no ve por 120 años le decía que se arrepintieran de sus pecados y que entraran en el arca. Pero mira lo que le dice, y si tus hijos pecaron contra él. Le dijo, mira, a ti lo que te ha pasado es porque tus hijos han sido malos. ¿Tú sabes por qué estás sufriendo? Porque tu papá y tu mamá fueron malos. Este sí que fue más malo porque le dijo que mira Job, maybe tú no hayas sido tan malo, pero tus hijos hacían tantas fiestas que tú no sabes lo que habrán hecho de esas fiestas. Son jóvenes, entonces desconfiaron. Así que fue muy, muy duro con Job, muy, muy duro con Job. Le dijo, lo que tú estás pasando es por culpa de tus hijos. ¿Será cierto que cuando los padres cometen un error, los hijos tienen que pagarla? ¿Los que han hecho? Son preguntas que a veces nosotros no tenemos la respuesta. Pero realmente tenemos que ver que algunas veces las personas pasan por situaciones, porque son pruebas o simplemente porque han sido realmente malos. Pero no podemos deducir, no podemos juzgar a nadie. Dios no nos dio la capacidad de juzgar a nadie. Si no a tú, ¿a cuántas personas sacarías del cielo? Ese no es nuestro trabajo. Ahora, Zofar, el naamita, le dijo, bueno, ese también fue otro mal amigo. Le dijo a Job que lo que estaba pasando era poco de lo que realmente él debería estar haciendo. En otras palabras, le dijo, mira, lo que tú estás pasando no es nada. Porque tú, por ser pecador, mereces un castigo peor. Es difícil entender que alguien puede acercarse a una persona que está sufriendo como Job y le digo, está recibiendo lo que lo merece. No, en realidad está recibiendo menos de lo que quiere. Lo peor es, aún, como los otros dos, Zofar, esto estaba intentando vindicar el carácter de Dios. Mira, Dios es bueno, pero lo que tú estás pasando ahorita es poco de lo que te lo merece. Ya te vendrán castigos peores. ¿Qué castigos peores? Si Job había perdido todo. ¿Qué más? Primero perdió sus animales. Cae fuego del cielo. Sus hijos se mueren. Se enferman. Le matan los criados y le roban lo que tenían. Y encima le dice, mira, lo que tú has pasado es poquito de lo que te merece. Ahora, tenemos que ver muchas cosas importantes. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla mucho de muchas promesas de bendiciones, que si tú eres fiel a Dios, Dios va a multiplicar tus riquezas, Dios te va a cuidar la salud, no vas a tener enfermedades. Pero también en el Antiguo Testamento dice que si tú desobedeces a Dios y eres rebelde, Dios te va a reprender. O sea, no podemos juzgar a nadie. Ni decir, esto te pasó porque tú eres mal. Esto te pasó porque qué hablas hecho tú. Esto te pasó porque tus padres han sido pecadores. Esto te pasó a ti y es poco de lo que tú te lo mereces. O sea, los Hobbes se sentían mal físicamente, tenía una enfermedad, tenía preguntas. Y cuando uno tiene una pregunta se la puede hacer a Dios. Pero los amigos lo hicieron sentir peor. Por eso uno tiene que saber elegir los amigos. Respetamos a los amigos porque ellos piensan diferente unos de otros. Pero lo que tú pienses siempre será más importante de lo que piensan tus amigos. ¿Verdad? Y más en un caso como este que estaba pasando. Así que los amigos no sabían lo que había pasado en el cielo. No sabían que los hijos de Dios, los seres de otros planetas, se habían reunido con Dios. Y Dios estaba hablando y le preguntó a Lucifer. ¿Qué estás haciendo? Estoy rodeando la tierra. ¿Has visto a Hobbes, mi hijo fiel? ¿Él es justo? ¿Él es bueno? Claro, le dijo, este es a Lucifer. Si le quitas tú todo lo que él tiene, vas a ver que si él no se revela contra Dios. Como yo me revelé. Pero los amigos de Hobbes no lo sabían. Nosotros lo sabemos porque le hemos habido. Y sabemos por qué. Pero, veamos más adelante. Es verdad que el pecado puede traer su propia retribución. Hay ocasiones en que Dios castiga directamente a los pecadores. Como alegaron los amigos de Hobbes, es cierto que todo sufrimiento es por el pecado. Como hemos dicho nosotros, aunque tú seas una buena persona, aunque tú seas un buen cristiano, aunque tu papá vaya a la iglesia y predique de Jesús, aunque haga buenas obras, la muerte, la enfermedad, el dolor, el coronavirus, la tragedia, va a llegar a tu puerta porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero no es cierto que todo sufrimiento sea un castigo de Dios por el pecado. Ese no es el caso de Hobbes. Ni lo es en la mayoría de otros casos. El hecho es que participamos en el gran conflicto y Satanás ataca a los hijos de Dios. Y hay un enemigo que quiere hacernos daño. Las buenas nuevas son que sabemos que Dios está a favor de nosotros. Los cualesquiera que sean las razones de las pruebas que afrontamos o los resultados de esas pruebas, tenemos la certeza del amor de Dios. Un amor tan grande que Jesús mismo murió por nosotros y su promesa de terminar con todo el sufrimiento. Este conflicto hace que Satanás ataque a las familias de Dios. Las ataca para que ellos pierdan su fe. Recuerda, la opinión de las personas es importante, pero lo que tú piensas es más importante. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de ello, que no podemos culpar a las personas. Y que aunque seamos buenas personas, como lo fue Hobbes, la tragedia llegó a su puerta, porque él vivía en un mundo lleno de pecado. ¿Verdad? Y Satanás, el enemigo, estaba tratando de destruirlo. Y todo en el universo entero estaban mirando lo que estaba pasando con Hobbes. Ahora ellos podían comprender, realmente podían comprender, qué era lo que realmente era el carácter de Satanás y cómo era el carácter de Dios. Hay que tener miedo cuando Dios le da permiso a Satanás. Cuando Dios le da permiso a Satanás, mira todo lo que provocó en un solo día. Cae fuego del cielo, vienen hombres violentos y atacan y matan y roban. Asesina. Y encima lo enferma. Ahora, Elifaz, Bildad y Zophar, los tres amigos, tenían un punto válido. Dios castiga al mal. Lamentablemente, este no se aplicaba a Hobbes, porque Hobbes estaba siendo probado. El sufrimiento de este no era un caso de castigo retribuido. Dios no se lo había mandado. Dios no lo estaba castigando por sus pecados, como lo había hecho con los antidiluvianos. ¿Se acuerdan que Noé predicaba 120 años? Y le decía, repiéntanse, entren al arca, repiéntanse. Y cuando no lo hicieron, entonces les vino el diluvio. O en Sodoma y Gomorra, cuando la ciudad era una corrupción, violaban a las personas que llegaban. Las hijas de Hobbes tenían malas costumbres, los niños. Entonces Dios tuvo que destruirlos con fuego. Tampoco está cosechando lo que estaba sembrando, porque Hobbes no era un hombre justo. Hobbes no había hecho nada malo. Es por ello que él no merecía el castigo, lo que le estaba pasando. No era un castigo, era lo que estaba pasando. Sino también él sabía que no lo merecía. Claro, Hobbes sabía. La opinión de tus amigos es importante, pero lo que tú pienses de ti mismo es importante. Y Hobbes sabía yo todas las mañanas. No ha habido un solo día en el año que no haya pedido perdón por un pecado. Por eso su queja era tan amarga y tan dura la de Hobbes. Pero los amigos que vinieron lo hacían sentir peor. Una cosa importante, Hobbes no estaba sufriendo por sus pecados. Hobbes estaba sufriendo porque había sido bueno y le hará a Dios. Mientras vivamos en este mundo lleno de pecados, aunque tu papá, tu familia sean buenas personas y den sus ofrendas y prediquen a las personas y ayuden, y sean personas ejemplares, la desgracia, la muerte, la enfermedad no va a dejar de tocar peor. Eso mantente leal a Dios, porque cuando Jesús venga por segunda vez nos va a librar de este sufrimiento eterno. Vamos a ver, puntos a considerar. ¿Conoces a Juan, un niño de 10 años, su mamá, él es hijo de un, tiene su papá, pero su papá es casado con otra mujer. Y su mamá lo lleva a Juan al médico y le diagnostica cáncer. ¿Qué puedes pensar? ¿Será castigo porque la mamá se metió con un hombre casado? Ah, Dios lo está castigando a Juan porque mira su mamá lo que hizo. ¿Podemos pensar así? Pero el cáncer es una enfermedad. Cualquiera puede tener un cáncer. ¿Necesariamente él está siendo castigado por lo que hizo la mamá? No podemos decir eso. Acuérdate que lo que menos Juan necesita es que lo hagan sentir mal. Tenemos que pensar y cuando veamos los problemas, cuál es el propósito de esta lección, es ver cómo esta lección me ayuda en mi futuro. Cuando yo me encuentre con personas que tengan cáncer, no voy a pensar, ¿tú estás pagando las consecuencias de tus pecados o lo de tu papá? Alejandra es una muchacha y fue golpeada por unos ladrones. Le robaron el sueldo de la semana y no tiene para comer y pagar deuda. ¿Estará pagando más Alejandra? ¿Qué habrá hecho ella? ¿No? ¿Qué coincidencia? El día que ella va a recoger el dinero, la roba. ¿Qué habrá hecho? Así no podemos pensar. Martina tiene un hijo y el primer niño que le nace, le nace con autismo. A los años ella vuelve a tener otro bebé y le nace con autismo también. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué pecado tendrá su familia? Bueno, podemos culpar por los pecados que Martina o el esposo hizo. La ciencia ha demostrado que la persona que tiene un niño con autismo hay un 60% de que el segundo hijo también lo tenga. Así que podemos culparlo a Martina. Julio tiene un restaurante, él debe pagar el seguro del restaurante, pero dice no, lo voy a hacer la próxima semana y esa noche se quema el restaurante. ¿Qué le dirías? ¿Ves? Dios te castigó porque tú sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Qué bueno, para que aprendas. ¿Viste? Nosotros no sabemos que los juegos se originan a veces por cortes, por accidentes, pero no es un castigo de Dios. Martín tiene una moto nueva y corre a una excesa velocidad y tiene un accidente que lo deja postrado de por vida. No vuelve a caminar. ¿Viste? Dios te castigó porque corriste a una velocidad increíble y te castigó para que no mataras a otra persona con ese amor. ¿Verdad? Yo crecí en la iglesia y he visto muchas cosas a personas buenas. Había un pastor que se llamaba Juan. Yo tenía 7, 8 años y él se iba a predicar y un carro lo atropelló. Lo mató. Y yo era niño. No entendía, no conocía la historia de Job porque todavía era niño. Y escuchaba que Dios se lo había llevado porque realmente había tenido una misericordia con él y lo había hecho descansar hasta su segunda venida. Porque hay mucha gente que yo he conocido en la iglesia, les ha dado cáncer, han sido personas muy buenas. Han sido personas muy cristianas. Pero como te digo, aunque ellos se han sido buenos, la muerte no va a dejar de llegar a tu casa, a las tragedias, a las enfermedades. En conclusión, ¿qué podemos decir de esta historia? Vivimos en un mundo, mientras vivamos en este mundo donde la muerte, el dolor, la tragedia, la enfermedad, la violencia, este, van a tocar nuestra puerta. Y más sabiendo nosotros que hay un conflicto entre el bien y el mal y tú estás en el ejército de Dios. Mientras tú estás en el ejército de Dios, lo cierto, Satanás siempre va a mandar ataques sobre su pueblo. La muerte es algo natural desde que Adán lleva a pecar. El dolor, la tragedia, las enfermedades, la violencia, las provoca Satanás porque lo hemos visto en la historia de Job. Él mandó una enfermedad a Job y él mandó el coronavirus. Él entrenó a los soldados, a los sabeos para vinieran y atacar y se robaron los animales. Así que las cosas negativas las provoca Satanás. ¿Dios reprende al pecador? Sí. Como lo hizo con los antirubianos, los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, Core, Datania, Virán, que se rebelaron contra Dios en el desierto. Pero no podemos juzgar a nuestros amigos o personas que conocemos diciendo que lo malo que les ocurre es porque son pecadores. ¿Qué estará pagando? No podemos pensarlo así. Su mamá fue mala, por eso le está pasando esas cosas. Oh, mira, su papá es casado con otra mujer y entonces lo que le está pasando a él es por culpa de la mamá. O tú viste, ¿no? Él, claro. Las malas situaciones se dan porque vivimos en un mundo de pecado. Porque no sería justo de parte de Dios que a nosotros no nos proteja y a nosotros les pase todo lo peor. ¿Verdad? Si las personas sufren, son por errores pasados. Por ejemplo, una señorita que se mete con un hombre casado, se enamora de un hombre casado. Por ese error ella va a sufrir, ¿no? Porque va a ser la amante, ¿no? Si una persona roba un banco y lo captura, entonces va a tener un récord de que fue un ladrón. Entonces esa persona va a sufrir por los errores pasados. ¿Verdad? No es porque Dios lo está castigando. ¿No es cierto? Una persona que ha usado droga en el pasado va a pagar las consecuencias de lo que ha hecho. Se va a enfermar. Formar los hábitos a una persona que es alcohólica, ¿verdad? Que toma, que no, una persona que no come. Entonces que teniendo la comida no come, va a sufrir, ¿no es cierto? Alguna enfermedad. Ahora, las personas sufren por errores pasados, por malos hábitos, por pruebas, como la de Job. Dios te da un pan hoy día, te da mañana y el tercero te da otra cosa. Y tú dices, no, Dios no me quiere. Me dio dos días pan y mira, yo no he hecho nada, no he pecado, ¿no? Pero no podemos juzgar a nadie, dicen. Las personas sufren por errores pasados, por malos hábitos, por pruebas como Job, pero no podemos juzgar a nadie y menos decirles que Dios los tiene bien castigados. Los amigos de Job no sabían lo que había pasado en el cielo, simplemente culparon a Job de ser un pecador, pero Job no lo era. Y no seamos malos. Cuando una persona está sufriendo, nuestras palabras deben ser corteses. Miren lo que le dijeron los amigos. El primero le dijo, tú estás pasando eso porque eres un pecado. El segundo le dijo, mira, tú estás así porque tus hijos pecaron. Esas palabras no eran correctas. Y el tercero le dice, tú estás sufriendo, pero es poquito lo que te merece. Ninguno de los tres tenía la razón. La única parte que decían era que Dios sí reprende el pecado, pero ese no era el caso de Job. En el cielo sabremos por qué algunas personas han sufrido toda una vida. Hay personas que tienen una migraña. Hay personas que tienen un cáncer. Y nosotros no sabemos por qué le dio el cáncer. Por qué han vivido toda su vida con esa enfermedad. ¿Verdad? Pero en el cielo sabremos por qué. ¿Verdad? Hoy no sabemos la respuesta. No podemos decir, ah, tú te dicen, tú que has leído la Biblia. ¿Por qué me ha dado cáncer? Ni se te ocurra decirle que es un castigo de Dios. Ah, o porque tú comes carne. Porque hay gente que no come carne y no tiene cáncer. O sea, nosotros no sabemos por qué algunas personas sufren. No lo sabemos. Dice, entonces, debemos tenerlo siempre presente que Job no era comprendido por sus amigos. Los amigos, nosotros tenemos amigos porque nos respetamos. No porque ellos piensan igual que yo. Lo que tus amigos piensan es importante, pero lo que tú piensas y sientas es más importante que las opiniones de ellos. Más que todo que somos cristianos. Hay amigos que te pueden acercar a Dios. Hay amigos que te pueden alejar de Dios. Las opiniones de los tres amigos de Job podían haberlo alejado de Job, de lo que realmente era la verdad. Porque los tres le estaban diciendo, Job, tú eres pecador. Por eso estás pecando. Job, tus hijos cometieron pecados y eso te está pasando a ti. Y el tercero le decía, ¿no? Lo que tú estás pasando es poquito de lo que te merece. Por eso, ¿cuán importante es que los amigos no tengan alguna influencia sobre ti? El mejor amigo que podemos tener es Jesús. Los amigos no te van a comprender porque ellos no saben las cosas que tú estás pasando. Aunque te digan, mira, yo sé lo que tú sientes, pero realmente no es lo mismo. Por cierto, ellos, los amigos de Job, como tus amigos, no tenían la respuesta porque no sabían los sucesos que venían. No sabían lo que había ocurrido. Job estaba sufriendo porque él era alear a Dios. Job no estaba sufriendo porque era un pecador. Pero ellos lo estaban tratando a Job como si lo fuera. Hay cosas que tú no puedes. Hay cosas que nosotros no sabemos. Hay temas que sí podemos saber. Pero no podemos juzgar porque Dios no nos dio la capacidad de juzgar. Y uno tiene que tener en cuenta. El mejor amigo que tú puedes tener es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. A través de la oración, él puede ayudarte a encontrar las respuestas a tu vida. Pero tus amigos no conocen. No lo saben. Ellos no tenían idea de lo que había pasado. Pero al pobre Job lo estaban haciendo sentir mal. Más mal de lo que él se sentía. ¿Por qué? Porque como dice el versículo, ahora vemos por espejo, oscuramente. Más entonces, cuando veamos a Dios, lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fue conocido. Ahora hay cosas que las personas no saben. Pablo lo escribía porque él sufrió una enfermedad que del ojo le bajaba una legaña. ¿Qué podías decirle tú? Eso te está pasando porque tú mataste a los cristianos. ¿Qué estarás pagando? Pero Pablo no sabía por qué él tenía esa enfermedad y la estaba sufriendo. Y no era nada agradable que mientras él estaba enseñando, se le estaban saliendo las legañas. Y entonces, realmente lo que pasa es que él estaba pasando eso para que él estuviera siempre cerca de Dios y no fuera orgulloso. Porque él mismo lo dijo. Hay cosas que nosotros no sabemos. Nosotros estamos viviendo en la época del coronavirus. Hemos visto familias que han sido tocadas. Desgracia han perdido, conozco una señora que se le murió la hermana, el cuñado, el papá. ¿Y qué puedo decirle? Ah, lo que tú estás pasando es porque tú has sido mala. O, 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 es poco lo que tú estás pasando porque debiste haber recibido peor. Eso no le ayuda. Esas palabras no le acercan a Dios. ¿Verdad? Tenemos que llevarles el consuelo. ¿No es cierto? Porque hay cosas que nosotros no sabemos. Yo no sé por qué esa mía mía se le murió la hermana, el cuñado, el papá, y ella se quedó más que con sus hijos y su esposa. ¿Por qué? Nosotros no lo sabemos. Hay cosas que no sabemos por qué. En el cielo lo sabremos. Lo único que sabemos es que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro protector y Él nos va a cuidar. Aunque los diez hijos de Job murieron. ¿No es cierto? Ellos fueron guardados para no vivir más en este mundo lleno de pecado, sino que serán llevados con Jesús al cielo. Esta lección es muy interesante, es muy amplia, muy hermosa. Vemos que realmente nos enseña que no siempre hay que confiar en los amigos, sino que debemos tener nuestro mejor amigo que debemos confiar en Jesús. Y vamos a orar por él, para que Dios esté con nosotros en esta lección y podamos comprender que no podemos tomar deducciones, no podemos decir al amigo, esto te pasa por esto. O no, porque no conocemos. Lo que sabemos nosotros es que Dios es amor, que Jesús puede mandar ángeles para protegernos, y que aunque seamos buenas personas, Dios nos va a proteger siempre, pero la muerte, la desgracia y el dolor van a llegar a tu casa, aunque sea muy buena persona. ¿Verdad? Porque vivimos en un conflicto. Oremos. Querido Dios, te agradecemos, Señor, en este sábado maravilloso por la oportunidad que tú nos traes de venir aquí y estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a entender que aunque seamos buenas personas, la muerte, el dolor, la tragedia van a llegar a nuestra puerta. Señor, te pedimos, Señor, que nuestras palabras sean siempre de aliento para aquellas personas que sufren ahora con el coronavirus y en el futuro. Sabemos, Señor, que tú reprendes al pecador, Señor, pero también algunos sufren porque están recibiendo pruebas. Te pido, Señor, que por favor siempre no nos dejemos influenciar por los malos amigos, que aunque ellos tengan ideas diferentes de nosotros, lo que nosotros pensemos siempre será lo mejor. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores de paz y cuando algún compañero, algún amigo sufra, los llevemos, Señor, a confiar en ti y no los ataquemos como lo hicieron los amigos de Job. Todo lo que nosotros somos te entregamos a ti. Queremos ser lápices para escribir en las personas que Dios es amor. Todo esto, Señor, te pedimos también el perdón de nuestros pecados. Señor, y por supuesto, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos vemos la próxima semana. Esta es una historia muy interesante. Traten de estudiarla. La recuerdo siempre que mientras vivamos en este mundo vamos a tener muchas penalidades porque este no es nuestro mundo. El mundo que Jesús nos prepara es un mundo mejor que nosotros realmente podemos, podemos realmente allí en el cielo. No habrá enfermedades, no habrá dolor, no habrá tragedias, no existirá la muerte y por supuesto ya no existirá Satanás. Así que mientras nosotros estemos, tratemos de nosotros de mantenernos siempre leales a Dios cada día. Estudia tu Biblia, repasa los Salmos, lee la historia de Job. En esta semana tú puedes leer la historia de Job. Creo que Job tiene 28 capítulos. Tú puedes leer unos 6 para comprender mejor esta historia y veamos qué pasa la próxima semana. Ahora los amigos de Job habían hablado. Pero veremos qué pasa la próxima semana.